Si no este sorteo no tiene sentido. Otra por ahí. Y damos un fuerte aplauso que lo ha hecho ahí. Entre todas estas, va a haber un único ganador. Lo vamos a elegir de una manera al azar. Lo vamos a dejar al azar. Vamos a hacer, como últimamente se hacía, lo de me quiere... ¿Sabes lo que me refiero? Eso es lo que me refiero. Pues lo vamos a hacer, pero diciendo... ¿Ganador? No ganador. Y todos me ayudáis, ¿vale? Porque si no me siento yo muy solo aquí. ¿Ganador? No ganador. ¿Ganador? No ganador. ¿Ganador? No ganador. No ganador. No ganador. No ganador. No ganador. 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 Entre todas estas posibilidades que tú has querido elegir en el 52 posibilidades, solamente es esta la ganador. Yo traje un sobre. Un sobre que viene cerradito desde León. Quiero que tú mismo lo abras. ¿Alguien lo tocó aparte de ti? ¿Aquí ahora mismo? No, ¿no? No. Yo lo abras. Y nos dirás a todos, David, ¿qué hay? Una carta. Una carta. Una. A la cuenta de tres. Damos una vuelta a la cara. Y vamos a ver si no más que hago. Una. Dos. Y tres. Ah. El dos. Pero no solamente eso. Tú se quedaste, ¿eh? Donde quisiste. Quiero que tú mismo seas el que complete este cuadro. Porque los agujeros, exactamente. ¡Ostras! 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 Muy bien.